Se debe a una falla a veces en la validadora, que no se alimenta de la información que tienen en los galpones. Pero ya está solucionado, ya a partir del día de hoy, todas las tarjetas que se activaron a partir del día lunes 12 ya están funcionando correctamente. Algunos estudiantes de escuelas de la capital sufrieron inconvenientes al subir a los colectivos en los últimos días, luego de activar la tarjeta magnética gratuita que otorga la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La coordinadora del área dejó en claro que bajo ningún concepto los niños o adolescentes beneficiarios del boleto estudiantil gratuito deben bajarse del ómnibus o abonar el boleto ante alguna falla. Sí, es que creo que hubo un mal mensaje o una confusión en realidad. Primero yo lo que quería aclarar es que el boleto está pago desde el día que se activa la tarjeta. La persona que realiza el trámite y se activa la tarjeta, desde ese día la Municipalidad paga el boleto. Con lo cual no habría razón alguna por la cual el chofer esté bajando a los nenes del colectivo. Primero por un tema de seguridad, porque muchos nenes tendrían que bajar y volverse solo a su casa. Y por otro lado porque el boleto ya está pago. Vino gente también a quejarse de que los choferes le hacen pagar, como no funciona la tarjeta o no valida, le hacen pagar a la mamá o al papá con la tarjeta ciudadana. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a pagar dos veces ese boleto, porque la Municipalidad está pagando un boleto estudiantil y por otro lado le están cobrando con la tarjeta ciudadana. Entonces los choferes no tienen que bajar a los nenes del colectivo. El trámite de activación de la tarjeta magnética para el uso del boleto estudiantil gratuito se realiza de 8 a 18 en calle San Lorenzo, 1270. Beneficio que van a dar hacia el boleto de la gente que vive en el interior, eso recién arranca en abril. Los choferes estuvieron diciendo también a los papás que eso arrancaba en abril, que todavía no está funcionando. Y en capital sí está funcionando el boleto estudiantil gratuito a partir del 12 de marzo. ¿Desde el 12 cuántas tarjetas se han activado? 2.270 tarjetas. ¿El trámite continúa? ¿Qué requisitos se necesitan para hacer el trámite y activar la tarjeta? El trámite se realiza durante todo el año. Se están dando turnos todavía por internet. Tienen que presentar el certificado escolar, la fotocopia del DNI y en el caso que el nene venga a hacerlo por primera vez, tiene que venir el nene para sacarse la foto.